¡Gracias! Cuando este fuego me desvela Pero despierto solo una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Oh, qué mal, qué mal ¿Por qué ni puedo hablarte? Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón No hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Qué mal, qué mal Qué mal, qué mal Qué mal, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Yo puedo te Premier ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ven, si ya no hay forma de pedir perdón. ¡Gracias!